Es un partido bastante, fue bastante complicado, ¿no? Porque sabíamos de que el partido no lo iban a proponer igual que el último partido cuando vinimos aquí. El rival tiene buenos jugadores. Al final creo que ellos pudieron anotar en la primera parte por una pequeña desconcentración nuestra. Una pequeña, pero bueno, al final creo que supimos reponernos a eso. Al final, como le comenté a un colega, ellos no son máquinas, sintieron el cansancio. Nosotros aprovechamos ese momento, fuimos encima de ellos en una ocasión. Una muy buena jugada de Javier y habilita a Rayo, ¿no? A Ray y hace un golazo. La verdad que estoy muy contento con mis compañeros porque por momentos sentía que no podían anotar el segundo, pero supimos sufrir, supimos defender, defender como este equipo siempre lo hace porque sabe defender. No defendemos a lo que salga, sino que tenemos un juego plasmado, un juego ya que no sabemos y que ha puesto el profe, ¿no? Y al final creo que se veía un resultado muy positivo para nosotros para cerrar en casa, buscar ese partido para seguir dándole esa ilusión a toda la afición que lo merece. ¿Cómo analiza y qué calificativo le da a este resultado? Pero principalmente en aquellos momentos en los que, como usted dice, parecía que Xela iba a recibir el segundo en lugar del empate. No, la verdad es que, como te dije, hay que darle un 100 a mis compañeros, la verdad, ¿no? Porque yo no corro mucho, pero yo siento que tengo que mantener la concentración y tratar de apoyarlo de atrás, ubicarlo. Y al final creo que ellos hicieron un esfuerzo bárbaro, un esfuerzo que merece que pasemos esta llave. Porque venir acá a jugar con este clima a las 11 de la mañana es complicado. Entonces creo que al momento que tenía, como te dije antes, teníamos que sufrir, sufrimos. Y bueno, al final buscamos el resultado. Por ahí también podíamos anotar otro, pero sabemos que este clima es complicado. Y al final tenemos un resultado favorable para cerrar en casa. Aparte de un terreno y una casa que usted bien conoce, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Conozco el entorno, conozco la cancha. Sabíamos que la cancha es bastante larga, de que teníamos que estar concentrados. Porque ellos buscaban los cajones con pelotazo largo, con un jugador rápido que tienen afuera. Y bueno, al final creo que se da un resultado positivo. Por último, ¿qué mensaje le envía a la afición en esos momentos de cara al partido de vuelta? Eh, ma, yo le exhorto de que vayan a llenar el estadio. Y que si no caben, que estén afuera apoyándonos y que nos den esa vibra positiva. Porque todos son importantes, tanto ellos como nosotros dentro de la cancha. Nosotros sintamos ese apoyo. Nosotros vamos a entregar todo dentro de la cancha y los invito a que llenen el estadio. Se viene un viaje largo, ¿eh? De vuelta a casa. Sí, a recuperar, a pensar ya en lo que se viene y tratar de hidratar para recuperarnos bien. Buen retorno. Vale, gracias. Nos vemos allá.